Saben que yo siempre estoy mirando hacia Jesús Porque de una u otra manera, Él es el modelo de vida que yo quisiera tener Y hay algo que a mí me impresiona de Jesús Y es como este hombre, con tan solo 33 años de vida Óigame bien, con tan solo 33 años de vida, tuvo tremendo éxito Y de una u otra manera, dividió la historia Antes de Cristo y después de Cristo Escúcheme, con tan solo 33 años De esos 33 años, 30 años estuvo básicamente de incógnito Y solo 3 años, los dedicó a predicar, a sanar y a hacer la obra que el Padre le había encomendado Y yo siempre me he preguntado, ¿Cómo hizo Jesús? Y ¿Cómo puedo hacer yo para tener el impacto que tuvo este hombre Jesús al cual nosotros seguimos? Hoy, basados en el Evangelio, quisiera predicarte, quisiera compartirte Tres principios, si quieres tener éxito en lo que tú haces Una de las preguntas que yo siempre me hago como sacerdote No solamente ser párroco de esta iglesia Sino por el trabajo de la predicación que hago es ¿Cómo puedo hacer yo mejor las cosas? ¿Cómo puedo rendir en mi trabajo? ¿Cómo puedo multiplicar los efectos de mi trabajo? ¿Cómo puedo producir más y mejores frutos? Y creo que hoy la palabra de Dios No importa cuál es tu carrera Si eres un hombre de negocios Si tienes tu empresa Si eres una enfermera Si eres gerente de una compañía No sé dónde estás O cuál es tu trabajo A lo mejor tengas una compañía de landscaping Y a lo mejor te has preguntado ¿Cómo puedo yo prosperar? ¿Cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo impactar más con mi trabajo? Oye hermano querido Este mensaje es para ti Si estás interesado en crecer y tener éxito en la vida Tres principios Hoy te voy a compartir Primer principio Para poder hacer bien las cosas Y poder impactar lo mejor y mayor posible Tenemos que aprender a delegar ¿Qué significa delegar? Delegar significa asignar, dar autoridad y responsabilidad a alguien Para que esa persona pueda hacer el trabajo que se le ha encomendado Muchos de nosotros ¿Cuántas veces nos sentimos cansados? ¿Cuántas veces tú dices? Yo quisiera hacer más Pero no tengo tiempo Yo quisiera hacer más Pero estoy demasiado cansada Yo quisiera hacer más Pero no sé cómo hacerlo ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos haciendo todo el trabajo Y no hemos aprendido a delegar Delegar es fundamental Si quieres multiplicar esfuerzos E impactar de una forma grande en la vida Cuando tú sabes delegar responsabilidades En otras personas ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás diciendo a esa persona Confío en ti Estás construyendo confiabilidad en la persona Estás permitiendo que esa persona desarrolle sus talentos De una u otra manera Estás permitiendo que la organización en la cual tú sirves En la cual tú trabajas Pueda tener una actitud y una cultura positiva De una u otra manera Estás creando un sentido de responsabilidad Y de compromiso Con la persona a la cual le asignas Esa responsabilidad Importante en la vida Saber delegar ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes escucharon hoy el Evangelio Jesús vino con una misión Jesús vino con un propósito Pero ¿Qué dice hoy el Evangelio? Jesús asignó y envió a 72 discípulos Para que fueran delante de Él A proclamar el Evangelio La Buena Nueva En otras palabras ¿Qué hizo Jesús? Delegó Delegó Yo siempre pienso En el Antiguo Testamento En una figura De un hombre que se llamó Moisés Seguramente usted habrá escuchado Hablar de Moisés Pero Moisés fue el hombre elegido por Dios Para sacar el pueblo de Israel De Egipto Y llevarlo a la tierra de la promesa ¿Saben qué dice la palabra de Dios? En el libro de los números En el capítulo 11 Que este hombre Moisés Un día se encontró Con un gran problema Y el problema Era la gente Que estaba todo el tiempo Quejándose Era la gente Que estaba todo el tiempo Diciendo a Moisés En Egipto Comíamos carne Comíamos pescado Comíamos ajo Comíamos frutas Y en cambio aquí Solamente el maná Que Dios nos manda ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Ahí me encanta esto Porque Moisés Miren lo que hizo Moisés fue donde Dios Y miren lo que Moisés Le dijo a Dios Esta es mi oración preferida Les confieso Es la oración Que yo todos los días La hago a Dios Moisés le dijo A Dios Ya no puedo más Encargarme De llevar solo A este pueblo Es una carga Demasiado pesada Para mí Esa es mi oración preferida Cuando piensen ustedes Oigan Escúcheme Moisés le dijo Esta gente Que tengo que lidiar Que tengo que guiar Es una carga Levante la mano A los que sienten Que a veces la vida Es una carga Levante la mano A muy pocos Levante la mano A las mujeres Que sienten Que el marido Es tremenda carga No mentiras Oigan Escúcheme Cuantas veces Nosotros De una u otra manera A veces sentimos Que la carga Que tenemos encima Es demasiado Que significa eso Que la responsabilidad Que cae sobre ti Es demasiado Seamos sinceros Cuantas veces Usted es madre De familia Le toca trabajar Llevar a los hijos A la escuela Llevarlos al juego Llevarlos a reuniones Y de pronto Sientes como que Ya no puedes más O de pronto Eres el papá Tienes que trabajar Pero tienes que regresar A la casa A cocinar A lavar la ropa A la mujer No Yo creo que si Oye Y de una u otra manera Sentimos que Es demasiada La responsabilidad Oye hermano querido Sabes una cosa Si quieres Rendir en la vida Si quieres Tener éxito en la vida No lo hagas Tú Todo Aprende a delegar Y delegar Significa Confiarle al otro Esa responsabilidad Que tú tienes Pero que puedes Compartirla Con otra persona Porque confías En esa persona En sus talentos En sus capacidades Y sobre todo En la intuición Que tiene Para tener tu visión Y llevarla A un buen término Eso se llama En la vida De Legar Y delegar Es algo muy importante Moisés Le hizo esta oración A Dios ¿Saben qué le dijo Dios? Ok Moisés Te estoy escuchando Escuche Moisés le dijo A Dios Te estoy escuchando Esto es lo que quiero Que hagas Reúne 70 hombres En los cuales Tú confías Tráelos a la tienda De encuentro Porque a esa tienda Yo voy a bajar Voy a hablar contigo Y eso es lo que voy a hacer Te voy a quitar a ti Un poco de mi espíritu Para dárselo a ellos De tal forma Que ya no estés solo Sino que ellos Te acompañen En el trabajo Que estás haciendo Miren Escuchen Pongan atención Porque esto es lo que Dios le dice Les daré mi espíritu Para que te ayuden A sobrellevar A este pueblo Así Ya no estarás Más solo Yo siempre le pido A Dios Señor Dame en esta parroquia A San Jan Fischer 70 hombres Como lo que le dista Moisés Pero no los veo Por ningún lado Oigan hermanos queridos A una cosa Dios quiere repartir Su espíritu A muchos de ustedes Pero para que Dios Se lo reparta Y se lo dé Usted tiene que Aprender A trabajar Para la gloria De Dios ¿Quieres rendir En lo que haces? ¿Quieres tener éxito En tu empresa? ¿En tu organización? ¿En tu casa? ¿En tu familia? Primero Aprenda a delegar Amén Segundo Aprenda a descubrir Siempre nuevas oportunidades Porque las nuevas oportunidades Te hacen crear Nuevas realidades Aprende a ver Nuevas oportunidades Porque las nuevas oportunidades Te llevan A crear Nuevas realidades Miren ¿Saben que me encanta A mi de Jesús? Que era un hombre Visionario Era un hombre optimista Era un hombre Que veía Más allá Y eso en la vida Se llama Tener Y crear Oportunidades Y ver En cada situación Una oportunidad De mejoramiento Y de crecimiento ¿Qué dice Jesús Saben en el Evangelio? Me encanta Porque el dice La miez La cosecha Es abundante Es rica Sin embargo Los trabajadores Son pocos Oigan bien La miez es rica La cosecha Es abundante Cuando Jesús Mira al mundo Y ve las necesidades Jesús no se queja Jesús no se lamenta Jesús no es pesimista Por el contrario Él es optimista Y él ve En esa situación Una nueva oportunidad Para llevar el Evangelio Oye hermano Yo te quiero hacer Una pregunta ¿Tú te consideras Una persona Optimista O pesimista? Te hago una pregunta ¿Tú te consideras Optimista O pesimista? Miren Hay gente Que cuando se levanta En la mañana Y ven que el día Está nublado De inmediato Dicen Este día Va a estar horrible Este día Es un presagio Que mi día Va a estar bien oscuro Nada raro Que hoy salga de la casa Pasa un carro Y me atropelle Miren Hay gente Optimista Y hay gente Pesimista Una vez Escuché una historia Que siempre me ha impactado De una compañía De zapatos Que quisieron entrar Con su mercado Al África En un país Determinado Del África Y mandaron A dos vendedores Con la misión De ir a ver El potencial Que tenía la compañía Vendiendo zapatos En este lugar El primero fue Y regresó Y dijo Jefe Olvídese Del África Porque en ese país Nadie Usa zapatos Y el jefe Dice Muy bien Llegó el segundo Unos días después Y le dice Jefe Estamos ricos Ya la hicimos Porque en ese lugar Nadie tiene zapatos Miren ustedes La misma situación Pero dos Acercamientos Diferentes Para uno No había ninguna Posibilidad ¿Por qué? Porque nadie Usaba zapatos Para el otro Todas las posibilidades Porque nadie Tenía zapatos Yo te pregunto hermano Cuando tú ves Tu familia Cuando tú ves Tu trabajo Cuando tú ves A tu alrededor ¿Cuál es la visión De la vida que tienes? Hay gente negativa Hay gente pesimista Hay gente que no logra ver Las oportunidades De la vida Y Dios te dice hoy A través de Jesús Que tenemos que aprender A ver A descubrir Nuevas oportunidades ¿Sabes por qué? Porque cuando tú Ves Nuevas oportunidades Entonces creas Nuevas realidades Yo siempre he sostenido Que en el mundo Hay dos clases de personas Los que ven Las cosas que pasan Y los que hacen Que las cosas pasen Háganlo bien Se lo repito En el mundo Hay dos clases de personas Los que ven Que las cosas pasen Y los otros Hacen que las cosas pasen Yo te pregunto ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Eres de los que estás viendo A tu alrededor ¿Cómo pasa la vida? ¿Qué es lo que está pasando A tu alrededor? ¿O eres de los que estás generando Historia y cambio Porque haces que las cosas Pasen a tu alrededor? Tristemente Hay gente que se muere Y nunca hicieron posible Que alrededor de ellos Se generara un cambio O algo nuevo sucediera En cambio hay gente Que se muere Y pueden decir Logré hacer una diferencia Logré hacer un cambio Logré transformar El ambiente La organización Donde yo vivía Donde yo trabajaba Incluso Hasta mi propia familia ¿Quieres Impactar el mundo? ¿Quieres tener éxito En lo que hagas? Aprenda a descubrir Siempre Nuevas oportunidades Porque las nuevas oportunidades Te hacen creador De nuevas realidades Miren Yo les digo Y yo quisiera esto Para mí Siempre Como para ustedes Y yo estoy seguro Y esto es Modestia aparte Sanyar Fischer Diez años atrás No era lo mismo Que es hoy Para la gloria de Dios Y Sanyar Fischer En diez años No será Lo que hoy es Para la gloria de Dios ¿Saben por qué? Porque día tras día Tenemos que generar Y crear Nuevas realidades Ojalá tú puedas decir Mi familia hoy No es lo mismo que era Hace cinco años Y mi familia En cinco años No será lo mismo Que es hoy Porque yo Voy a descubrir Nuevas oportunidades Y como instrumento De Cristo Voy a crear Nuevas realidades Para mi familia Para la gloria De Dios Mi Padre Celestial Y tercer principio Quieres impactar Quieres Hacer bien las cosas Delega Crea nuevas Oportunidades Realidades nuevas Y tercero Haz el trabajo Dedícate a hacer el trabajo Que tienes que hacer Dedícate a hacer el trabajo Que tienes que hacer Eso se llama Dedicación 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 Una vez leí algo Que me impactó En el mundo Hay mucha gente Dispuesta Están escuchando En el mundo Hay mucha gente Dispuesta Unos están dispuestos A trabajar Y otros dispuestos A que los otros Hagan el trabajo Unos dispuestos A trabajar Y otros dispuestos A que los otros Hagan el trabajo Los que trabajan Están del lado De Jesús ¿Saben por qué? Porque le tengo Buena noticia Hermano querido Escúcheme Le tengo buena noticia Si usted es un trabajador Y no un flojo No una floja Le tengo buenas noticias Miren lo que dice La palabra de Dios En Juan capítulo 5 Versículo 17 Dice la palabra de Dios Porque mi padre Y yo Siempre estamos Trabajando Háganlo bien Mi padre Y yo siempre estamos Mi padre Y yo siempre estamos Mi padre Y yo siempre estamos Dile al que está a tu lado No seas flojo Y ya había más de uno Que me miró Con mala cara Oiga Es que les llegó Y les dolió Que bueno Y que les arda Por flojos Oye hermano querido Mi padre Y yo Siempre estamos Trabajando Escúchame Lo que te voy a decir El que quiere salir Adelante El que quiere triunfar En la vida Tiene que trabajar Y tiene que trabajar Duro Una vez Entendí este principio El éxito Consta Escúcheme De dos cosas 10% Inspiración Y 90% Sudor 10% Inspiración 90% Sudor Pero hay gente Que quiere ganarse la vida Solo con un 10% De inspiración A mi me da risa Porque de verdad Hay gente Que se la quiere ganar Fácil Si Hay gente Que se la quiere ganar Fácil Oye hermano querido Cuantas veces Tu has dicho Yo quisiera Que mi vida Fuera mejor Yo quisiera Vivir mejor Yo quisiera Vivir en una mejor casa Quisiera Que mi vida Mejorara En todos los ámbitos La pregunta Que yo te hago es Y que estas haciendo Que estas haciendo Estamos esperando Que todo nos caiga Del cielo Oye hermano querido Hay que trabajar Porque vuelvo y repito El éxito es 10% Inspiración Y 90% Sudor Y Jesús dice Hoy en el Evangelio La cosecha Es abundante Mas los obreros Son Mas los obreros Son Mas los obreros Son Pocos 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 Levante la mano Los que están Comprometidos Con Jesús Y su reino Aquí en Señor Fischer Oye pero yo no los veo Oye Yo no sé Que se levanta la mano Porque están comprometidos Pero yo no los veo Comprometidos Oye hermano querido Yo espero que ojalá Esa mano que ha levantado Sea una mano De compromiso Porque sabes una cosa Jesús está buscando Trabajadores Jesús está buscando Trabajadores Y ojalá Tú puedas ser Uno de los pocos Trabajadores La mieza es mucha Eso significa Las oportunidades Son muchas Pero los obreros Los trabajadores Son pocos Ojalá Tú puedas decir En el día de hoy Yo quiero ser Uno de esos pocos Y poder trabajar En la miez de Jesús En el campo de Jesús En la cosecha de Jesús Voy a terminar Compartiendoles algo En el día de ayer Una persona Se me acercó a mí Después de la misa No sé dónde puse El papel que tenía Para mostrarles Pero me impactó ¿Saben por qué? Porque esta persona Se me acercó En el día de ayer Me dio un papel Que no encuentro Entre otras cosas Oh, aquí está Dios nunca me hace Quedar mal Oiga Ayer una persona Me dio este teléfono Una mujer joven Me dice Padre Mario Aquí está mi nombre Aquí está mi teléfono Y no me dijo Le entrego esto Para que me llame Y me invita a comer No Escuche Aquí está mi nombre Aquí está mi teléfono Llámeme Porque quiero Servir En su iglesia Me he mudado Recientemente De Pensilvania Es la primera vez Que vengo A esta parroquia Pero quiero Comprometerme Con esta parroquia Aquí me dio su nombre Y aquí me dio su teléfono Esta semana Esta semana Le voy a llamar Y la voy a poner Y la voy a poner a trabajar Que uno pueda acercar O más de uno Pueda venir a la oficina O más de uno Me pueda llamar Y me pueda decir Padre Mario Yo quiero ser Uno de los pocos Que trabaje en el reino De Cristo Jesús Que Dios te bendiga Que el amor de Dios Este contigo Y el Señor te dé Prosperidad Vida nueva Y las ganas de trabajar Para la gloria De Cristo Jesús Amén Aplausos